feliz domingo que está haciendo bitcoin un movimiento super guay vamos a explicarlo en un momentito y vamos a ver cosas que pueden pasar así que está prevenido más que nada y tanto al alza cuidado que esto no es solamente negativo tanto alza como a la baja vamos a ver las dos posibilidades y vamos a ver por qué podemos apostar comenzamos suscríbete y dale a la campanita bueno bueno pues feliz domingo como cada domingo y qué pasa con bitcoin pues pasa que mola mola lo que está haciendo esto es etéreo bueno terío que ha pasado pues que ha pasado la línea de 200 en cuatro horas se está apoyando en ella vamos a ver si aguanta y hace una banderita en esta zona un banderín y que siga al tp2 vale que haya gente que haya fallado no hay tal tp2 es que claro de todo este impulso tiene un retroceso y ahora de momento sigue a ver si no fallo y de verdad va al tp2 está en una zona que tiene estas resistencias vale entonces puede no ir al tp2 yo doy objetivos no quiere decir que los vaya a cumplir ojalá aceptáramos siempre iba estalló aquí aguantándose a vosotros y vosotros aguantándome a mí si acertáramos siempre estábamos en maldivas coño que íbamos estar aquí vaya tela es que hay que decirlo todo pero bueno bitcoin esto es contra el euro 29 mil 846 joder genial bien dentro de bitcoin tenemos dos vertientes vale una este canal que parece que parece que parece que parece que está cogiendo y luego y luego vale este otro canal de las líneas verdes vale que es el que estábamos siguiendo a medio gas por aquí un poquito más abajo entonces me interesan las resistencias que resistencias que pueden ser importantes y está ahí en los 36 600 bueno tenemos que pasar la de 35 500 que estamos haciendo banderita justo en ella en vez de ir a atacarla ir a hacer cosas hacer banderita en ella y en la resistencia justa más nos ha pillado con la de 200 pasa a las demás cruce cruce que viene ya en cuatro horas de la media de 50 con la de 100 eso es muy bueno hacia arriba lo bueno es bueno nos indica la trayectoria hacia donde vamos vale hacia arriba arriba siempre hacia arriba a ser posible como mañana es festivo en eeuu porque la del domingo la pasan al lunes cada vez parecen más españoles no tendremos bolsa creo que futuros si tenemos si abre el cme al menos los futuros de bitcoin y de ethereum no os olvidéis que tenemos gap aquí aquí hay gap produciéndose gap en directo de 2000 pavetes algo más de 2000 vale estamos por aquí arriba en la en su media de 100 vale estamos nosotros ahora mismo con lo cual el gap es interesante aquí pero ethereum ethereum tiene en 2010 ya tiene un gap de otros 200 pavetes es decir que nosotros estamos aquí y ellos están aquí y vamos a ver si le da por tirar y luego hacer una caída o qué cojones va a hacer porque esto es un poco una locura esa la verdad de lobo ya si queréis pensar otra cosa pensar cada uno que piense lo que dé la gana hasta hasta el tonto de la semana que bueno no sé si la semana del mes o del tal que que interpreta los vídeos como les da la gana o tú ponte las vacunas que te dé la gana y enciérrate en tu casa pero es que hacer su normal quien te ha dicho a ti que yo no haya hecho vida normal yo he pasado como y de marzo no me vas a decir ningún ni tú ni ningún imbécil de los tuyos me van a decir sí sí existe la enfermedad si no existe la enfermedad si se pasa si no se pasa sí que vacunarse sin hay que vacunarse ya de lo que me salga a los cojones y para empezar yo me vacuno por supuesto que sí es lo responsable es lo que yo creo igual que lo que tú crees bueno pues para mí me puede parecer una barra basada y a ti te parece parecer fantástico vale pero no me vengas a mí a decir tonterías porque no te lo voy a consentir vale tú piensa lo que te dé la gana eres totalmente libre si cada uno se suicida como quiera y ya está pero vamos que yo conozco a muchos como tú vale y luego le dices coño vete al dentista que tenéis la boca hecha una vida y dice no no cuando se pase el kobe porque si no pasa y no hay nada venga coño joder ya está bien de estupideces que así estamos así estamos gracias a gente como vosotros la tela y cada uno puede ser lo que quiere pensar lo que quiera pero no 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 tenséis la cuerda a los demás ya está bien que los que lo hemos pasado sí podemos decir que lo que hay lo que hay y tú no me vas a enseñar nada hostias en fin vamos a ver nosotros a lo nuestro perdonar al resto vale pero es que no me puedo callar y cosas que no no me siento la variación de no callarme bien lo dicho vale muy bien objetivo de momento 36 600 ahí estamos de pasarlo de pasarlo y no hacer una falsa salida como hicimos en la 15 de junio vale hace 15 días podríamos subir hacia la zona de los 40 y pico sí pero primero tendríamos aquí una zona importante en la zona de 40 y aquí de este pico que veis aquí al 39 pues eso eso son nuestras resistencias de verdad 39 más o menos y la zona de 41 hay ahí un poquito este piquito que hay aquí en 37 y pico 38 bueno es relativamente importante pero una roto de verdad el canal no va a ser importante va a ser uno y dos ya está ahora bien si llegamos a un tp1 podríamos llegar al tp2 que es la clave esas de aquí eso es no si haber mercado hay fuerza ahí vemos que en diario estamos para la rotura del famoso canal otra vez no sabemos si lo vamos a romper si alguien lo sabe que me lo diga y que oye pues yo como le decía a un seguidor alguien que me lo comentaba porque no dice si va a subir o bajar yo hay veces que lo digo y doy objetivos pero es que yo yo hago el análisis luego cada uno en función de la información que tiene toma la decisión que quiere o sea la pecado no que haga su predicción yo te doy la información tú haz tu predicción o si quieres que te lo de todo hecho ostras para eso está el canal vip claro y tampoco lo doy todo hecho porque nadie que se piense que el canal vip es un canal de señales que eso es la leche no 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 aquí se dan muy más bien pocas señales las justas procuramos que sean señales que que funcionen y es más de aprendizaje que otra cosa es más de comunidad de seguir todos en un sentido de no sé es que es muchísimo más que eso entonces bueno mira el análisis toma tus propias conclusiones lo que cada uno crea donde cada uno crea que puede ir pues oye yo doy objetivos tanto arriba como abajo vale y las decisiones las toma cada uno a mí que nadie me venga a decir no no es que como 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 a algún canal le metéis por culo no es que dijo que iba a subir y yo compré y la culpa es de él no no perdona la culpa es tuya que tú has tomado la decisión vale ya está bien entonces seguimos aunque haya gente que ya sabéis no dice y no acepta pues ya está yo también yo tampoco a cierto muchas veces o sea que para que no vamos a engañar esta es la realidad bien bueno tenemos entonces vamos a ser positivos vale vamos a pensar nuestro canal ascendente que tiene aquí una variación un poco extraña vale porque si nos ponemos aquí aquí y lo inclinamos bien ahí vale podemos decir que tenemos este apoyo este toque este toque y luego y luego la parte de abajo aquí abajo dejo en este cuerpo vale nos da una válida no la otra válida y si la inclinación del canal fuese está después de venirse al 50% podría al igual que aquí veis que aquí sería un 50% abajo 50% abajo puede no haber llegado al final del canal a pesar de que tenemos esta línea discontinua aquí venirse aquí y bajar a tocar vale por otro lado si la parte de abajo es la buena y el canal es así así se lo hemos contado y yo me voy aquí con el canal de los cuerpos y luego lo que hago es dibujar en los mínimos esta línea discontinua vale para saber los márgenes que tengo en este hueco y es una forma de hacer que tengo las cosas vale esta es otra opción esto está ahí en su lugar está vale es la otra opción cuál se va a dar no lo sé hasta que no tengamos otro toque claro o bien arriba o bien abajo no lo sabemos el resto es más o menos y tampoco tiene por qué ser exacto porque luego todo esto empieza a cerrarse se convierte en una cuña ascendente para ir a la baja es todo hacerse un poco pulen lo importante de verdad vale bueno aparte que en semanal estamos haciendo una muy buena vela fijaros una cosa vale esto dentro de lo malo es una vela bastante positiva y ahora otro martillo a ver de arriba quiere decir que nos está rechazando la zona de abajo la media de 50 también vale que no está haciendo de soporte nos está rechazando hacia arriba pan 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 rechace puede ser positivo o negativo vale igual que los retrocesos pueden ser positivos o negativos entonces bueno eso es bueno es bueno vamos a ver si si de verdad se confirma algo bueno porque fijaros los cierres tenemos esta línea de los 34.680 aproximadamente jodo como un poquito clavadita bastante buena ahora la cuestión es a ver si hacemos después de haber hecho dos velas así un poquito estrechitas en una gordota hacia arriba pues estaría bien y si encima nos hace coger pescas arriba y se va para arriba ya eso ya es el culmen el éxtasis el elegir venga vale bueno como siempre recomendaciones ninguna pero sobre todo cuidar viene la parte trasera como en todas las cuidar la parte trasera si tenéis pescas pues que tengan buenos márgenes no metáis nunca toda la cartera en una entrada que ya dejó ya ha visto algún disgusto pero por ahí tener las ventas puestas por la noche o no sea que le dé por subir toque aquí esta noche vale y luego le dé por bajar y no hayas puesto tu venta me estás jodido deja la puesta a disfrutar el domingo ya está una cervecita son al vacuado a la piscina que es lo que voy a hacer yo ahora mismo porque mis niñas van a entrar por la puerta en cualquier momento y eso sí que es importante así que no os digo nada más chicos chicas disfrutar el domingo feliz domingo y si esta noche pasa algo cuando se hayan ido mi bebés haremos otro análisis y si no pasa nada pues ya lo haremos mañana tampoco pasa nada ni que volverse loco feliz domingo y como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe y